hola hola mis amigos nuevamente sean bienvenidos a este su canal en esta ocasión mari de plantas y más les presenta esta hermosísima planta vean esta es una belleza es una planta de interior que podemos tener fácilmente dentro de nuestro hogar y adornar a cada esquina donde usted la coloca vean qué belleza vean qué color más bello que tienen esas hojas y pues como podrán observar ella está acá muy pero muy bien regalándome esas hermosísimas hojas que trae por ahí muchas veces cuando nosotros compramos una plantita cuando la llevamos a casa por haber razón sus hojas pues ya no son iguales a veces cuando las compramos vienen como variegada las hojas y las hojas nuevas quedan en casa pues cambian de color en este caso esta planta no es así cada hoja que le sale tiene exactamente el mismo color vean vean qué bonitas son estas el color de estas hojas muy pero muy bonitas y pues como les dije pues la podemos tener fácilmente en nuestro hogar así que se las presento se las dejo si a ustedes les gusta pues el nombre de esta planta es aglaonema ese es el nombre con el que la pueden conseguir y pues yo la compré en la tienda de hondipo ya tengo varios meses de tenerla y como podrán observar ella está muy pero muy bien está ahí dando sus nuevas hojitas vean muy bonita observen y todas estas que ven así que están más pequeñas son hojas nuevas estas son nuevas hojitas que está dando al igual que esta otra vez así que acá se las voy a dejar con mucho cariño para que ustedes pues la disfruten y como les dije si la quieren conseguir si la quieren comprar su nombre es aglaonema como les digo la planta estas todas sus hojas son del mismo color lo que yo no sé si da flor o no eso sí no lo sé pero pues solamente sus hojas son una verdadera belleza y pues la podemos tener ubicada en un lugar que reciba un poco de iluminación no es necesario tenerla a sol directo ya que esta después es una planta de interior así que pues acá se las voy a dejar espero pues que esta belleza de plantas sea de su agrado y pues el sustrato donde yo la tengo es tierra la tierra normal de jardín la tierra regular que usamos esa es y la mantengo pues un poco húmeda la tierra no la mantengo completamente encharcada pero tampoco la mantengo completamente seca ya que si nosotros la mantenemos seca o encharcada tienden a quemarse lo que son las puntas de las hojas así que podrán observar que esa plantita está ahí muy pero muy bonita la podemos fertilizar cada seis veces y ella estará completamente feliz donde nosotros la querramos tener así que no pues les dejo esta belleza de planta muy bella y como les dije pues lo llamativo de esta planta son los colores de sus hojas que es un color como podrán observar tiene verde y a las orillas y al centro tiene un color rojizo muy pero muy bonita muy decorativa muy llamativa y por eso pues he tomado a bien dejárselas para que ustedes también la conozcan y si pues es posible que la consiga para que adornen un rinconcito de su hogar así que acá les dejo esta hermosísima aglaonema espero les guste espero de su agrado y pues se las dejo ahí con mucho cariño esta plantita las hojas que va a poner en la parte de abajo y voy a poner en la parte de abajo la plantita que va perdiendo son hojas de abajo si ella tiende a perder hojas las pierde de acá abajo ellas son las primeras hojas que lleva perdiendo pero pues ella se tarda bastante para tirar una hoja no no las tira seguida seguido entonces pues nosotros la podemos lograr tener muy pero muy grande muy hermosa cuando yo la compré pues estaba muy chiquitita y ahora vean cómo está de bella y pues como les dije acá lleva nuevas hojas por ahí también vean esas son nuevas hojitas que va dando nuevos retoños están así muy muy pero muy hermosas estas bellísimas hojas estas que están chiquitas son las más las más recientes porque pues el tamaño más que todo de esta hoja casi es así de este así de grandes esto es lo más grande que yo las he visto en esta que tengo no sé si crecerán más pero en esta pues es lo más grande que yo he visto que llegan y esta chiquitita pues como les digo nuevas hojitas y ellas están esta parte está aglado enema está ahí acompañando pues a mis bellos bambú vean ese bambú que ustedes ven ahí al fondo tiene seis años tengo seis años de tenerlo y y lo podrán observar también pues se los voy a dejar en este vídeo para que observen lo tengo en agua y unas cuantas piedritas de decoración y al igual que éste vea están ahí y ellos pues se encuentran así de esa forma ahí están juntos pero pues la principal que les quería mostrar es esta ya que pues para mí es una plantita muy linda muy decorativa muy bella si usted tiene alguna pregunta pues hágala si yo sé la respuesta con gusto le contesto y pues a esta plantita yo la fertilizó con el mismo osmocote que el osmocote es un fertilizante de plantas de interior y de exterior lo único pues que cuando nosotros fertilizamos nuestras plantas con un fertilizante granulado lo tenemos que hacer un poco retirado del tronco de la de la planta o sea lo tenemos que poner más que todo hacia la orilla para evitar que ese fertilizante vaya a quemarnos nuestra planta y 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 ahí está entonces mis queridos suscriptores y suscriptoras como les dije pues en esta ocasión mar y de planta les presenta esta bellísima y su nombre repito es habla o nema ese es su nombre y pues espero que les agrade el conocer o si ya la conocen pues acá siempre les dejo esta bellísima planta con esas hermosísimas hojas que como les digo pues todas salen del mismo color y pues ahí se las dejo con mucho cariño gracias mis amigos cuídense y será hasta la próxima adiós gracias 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 Gracias.